Para ser el marco musical adecuado y idóneo de este baile nacional Viene el profesor José Marcana, con toda la buena disposición, las buenas vinculaciones Sube al escenario, está aquí en su club de fans, está María, vamos Sí, 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 amigas, congreso, está Navarra, ¿para qué es? Vamos a preguntarle a la chica, la chica está ahí, bien, está por aquí también El profesor José Marcana, a ver, tu nombre es Reina, Trinidad, Amparito, Liliana, Darme, la donce María, Rosario, Rina, y para mí también, vamos, vamos, vamos a llamarse Ahí está, a ver, rápidamente, tu nombre es Reina, Eva, Luz, René, Carmela, Margarita, Carmencita, y Chupada de Ríos, vamos, entonces, ahora sí, fuerte las palmas, fuerte los aplausos Marinera Torteña, profesor José Marcana, arriba nuestro Perú ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! ¡Vamos, Lili! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abre la Santiago de Portugal! La fama norteña! La fama norteña Santa Cruz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Así se goza el cuarto episodio en la película de Edad que nos ha llegado a hacer ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones chicos, chicas! ¡Empresionante espectacular! ¡Fuerte las pruebas! ¡Arriba Perú! ¡Gracias! ¡Estamos festejando!